Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como siempre, conversando a la noche. Vamos a hacer algo muy especial porque durante dos noches vamos a conversar con un invitado que ha llegado a la Argentina y por eso queremos aprovechar esta circunstancia y conocerlo mejor, que nos cuente un poco su historia y las historias que ha escrito que han sido muy importantes en materia sobre todo de rock de la Argentina y de rock en general como un fenómeno cultural. Él se llama Sergio Marchi, es periodista, colega, muy conocido en toda Sudamérica, viene a Paraguay después de mucho tiempo, queremos presentar una breve hoja biográfica de él, una hoja de vida y después conversamos. Este es nuestro invitado de hoy, Sergio Marchi, conversando la noche en Mega TV. Sergio Marchi Nació en Buenos Aires, fanático de The Beatles, como baterista tocó en bandas de los estilos más diversos, ninguna de las cuales trascendió. En 1983, junto a Eduardo de la Puente, creó la revista Tren de Carga, a mitad de camino entre lo under y lo profesional, pero que llenó un hueco vacante por el cierre de El Expreso Imaginario. Comenzó a trabajar en Radio del Plata como productor periodístico, musicalizador y columnista, integrando el staff de la emisora en cuatro oportunidades diferentes. También tuvo dos programas propios, en Rock & Puck, Scope y Qué Moderno. En 1985, Marchi comenzó a escribir en la revista Rock & Puck y se transformó en su alma mater, primero como redactor, después como prosecretario de redacción y finalmente como secretario de redacción. Al mismo tiempo, musicalizaba diversas emisoras radiales como Melody y Viva. Ingresó a Clarín en 1989 y trabajó como redactor de los Suplementos Joven y el de Espectáculos hasta 1998. En 1993 recibió un llamado de Charry García, quien lo escogió como biógrafo y escribió No digas nada, su primer libro. Abandonó el diario Clarín y fue convocado por la revista Rolling Stones de Argentina. Después de eso, trabaja por un breve lapso como editor musical de la publicación durante el año 1998. Se convierte en un pionero del periodismo de internet, creando un canal musical para el sitio. En el 2002 presentó, con cinta testigo, La Radio por Dentro, un libro de reportajes a las grandes personalidades radiales. En el 2004 comenzó a trabajar en un portal de internet dedicado a la música, que también deviene en la primera tienda digital de música en Argentina. En el 2009 publicó su cuarto libro, Beatlon, Los Beatles después de los Beatles, en colaboración con el músico Fernando Blanco, ex bajista y cantante de Super Ratones, dedicado a la carrera de Beatles como solistas. Vendió cuatro ediciones y se convirtió en un libro de referencia para los Beatlemaníacos. En el 2011, Marchi terminó su extensa investigación sobre la vida de Papo Roberto a nivel napolitano. En mi vida, luego produjo el castellano John Lennon, Los Años en Nueva York, del fotógrafo Bob Grun. Un año antes publicó Paredes y Puentes, Roger Waters, El Cerebro de Pink Floyd, reeditado en el 2015. En el 2017, nuevamente con Fernando Blanco como coautor, publicó un libro de dos tomos sobre la música de The Beatles, desde el comienzo 1962-1966 y en el final, 1967-1970. En noviembre del 2019, sale la sorpresiva edición de Espineta, Ruido de Magia, la biografía oficial de Luis Alberto Espineta. En el 2022, fue declarado personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de Buenos Aires. Bueno, querido Sergio, qué gusto tenerte acá en Asunción después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, el gusto es mío de poder estar. Lástima que pasó tanto tiempo, ¿no? Sí, en 1988 eras un pibe. Tenía 25. Claro, cuánta juventud, ¿no? Sí, pero era un buen tiempo de trabajo. Sí. Había mucha efervescencia todavía del rock argentino de los 80. Y venir a Paraguay era como una aventura. No te digo que fue mi primer viaje al extranjero, porque ya había ido a otros lados, pero, viste, Paraguay, digamos, es como un misterio. Y la verdad es que pasamos tres días fantásticos. Fue una aventura para vivir cuando tenés 25 años. Claro. Además, viniste con Soda, Fito Páez y Miguel Mateos. Es correcto, los tres. No sé si no vino alguna otra banda, autobús o algo así. En esa vez no. Para Rock Sandberg vinieron esos tres, más los brasileños, ¿no? Sí. Y la banda local. Ahora vinieron todos en el mismo vuelo. ¿Cuál fue la banda local? Vinimos con Miguel Mateos y volvimos con Fito Páez. Ok. Soda Estéreo seguía de gira y Miguel Mateos no pudo tocar, había partido hacia otro lugar. Ahora, ¿viniste como periodista de algún medio o independiente? Sí. Yo vine como periodista de la revista Rocampo. Yo era el secretario de redacción de la revista. Ok. Que era una revista bastante importante en su tiempo, que venía de la mano de la radio Rocampop. Tenemos una tirada grande y una tirada que además, como yo era el secretario de redacción, en los papeles era el director. Claro. Entonces te imaginas que tener 24 años, 25, dirigir la revista más importante de rock, era un momento como fuerte. Sí, totalmente. Yo tengo algunos números de la revista Rocampo muy bien armada, de color, ya en un... En un buen papel, en una revista que superaba un poco lo que habían sido las revistas de rock hasta ese momento. Sí. Exacto, exacto. Y evidentemente también te agarra justo un momento de despegue internacional del rock argentino. El fenómeno ya era de los 60, 70, pero en los 80 se produce ese fenómeno de la trascendencia, ¿no? Chile, después Perú, México. Es como que Soda Estéreo estaba ahí casi a la vanguardia de ese movimiento. Soda Estéreo era la vanguardia, era la punta de lanza. Realmente el show que yo vi de Soda Estéreo en Roxamberg es uno de los mejores shows que yo le vi a Soda Estéreo y probaron que tenían nivel internacional. Y lo probaron delante de 4 o 5 periodistas argentinos que no conocíamos el fenómeno que estaban desatando en Perú, en Colombia, en Chile. Claro, claro. Y no se hablaba tanto de Paraguay. Claro. Entonces, viste, verlo y ver que había tanta gente y que había chicas esperándolos, todo eso te daba como un dato de primera mano de lo que estaba pasando con Soda Estéreo. Estaba muy fuerte. Increíble porque en tu libro de Gustavo recogés eso y fuiste muy gentil conmigo porque tomaste mi testimonio. La gentilidad fue tuya de contarme, ¿no? No, por favor. Y me tranquilizaste. Porque al terminar el show Gustavo tira la guitarra. Y todos pensamos que se había enojado por algo. Después veo que hasta habían puesto un arco donde tenían que tirar la guitarra siempre. Sí, comenzó a ser como una especie de ritual. Entonces, siempre tiraba la guitarra para el mismo lado. Y un día le pusieron guantes de arquero al asistente. Le pusieron un arco y cuando Gustavo va a tirar la guitarra se muere de la risa. Para agarrar la guitarra. Claro. No, evidentemente fuiste un privilegiado. Lo estuve pensando todos estos días que estuviste acá en Paraguay. Porque una cosa es que te la cuenten. Sí. Generalmente, vos y yo que nos gusta mucho hacer crónica de la historia de Beatles, de los Stones, de Pink Floyd, nos la contaron o leímos. Pero vos estuviste ahí en todo ese germen que fue el nacimiento del rogar que tiene los ochenta. Vi una foto con Fito Páez, muy jovencito. Bueno, con Charly, me quiere decir, una aventura aparte. A ver, ¿ustedes sabían de que eso iba a llegar tan lejos o era todo muy rápido, muy vertiginoso? No, no teníamos idea de cuán lejos iba a ir. Sabíamos lo que estaba pasando con Soda porque publicamos una nota que había escrito Mario Pergolini, que se había metido en la gira con Soda Estéreo, con otro chico que era el Pato Harrington. Sabíamos lo que estaba pasando con Soda, pero era todo nuevo. El camino se estaba abriendo y no imaginábamos que, digamos, iba a durar tanto en el tiempo. Aún hoy hay bandas argentinas que siguen girando por Latinoamérica y les va muy bien. Miguel Mateo Saz, Enanitos Verdes, Aún Sin Marciano se han reconfigurado, Rata Blanca, Los Auténticos Decadentes van a México, Babasónicos también. Es algo que sigue. No es el boom que fue en los ochenta, pero también tampoco es la novedad. Ya es como algo que uno da por sentado. Sí, los grupos de rock que les va bien viajan. Banda a los chinos, hay bandas nuevas que están viajando. Claro, pero eso, digamos, aquellos que comenzamos a ver esto, nos costó mucho. Yo estuve involucrado en la venida de Virus, dos años antes de Roxamber. Unos ahorritos los usé para traer a Virus. ¿Y cómo te fue? Súper bien, pero perdí plata. Entonces no te fue bien. Fue una experiencia, pero no fue un buen negocio. No, como nos suele pasar en este mundo. En el mundo del rock, el crimen no paga, Mario. Bueno, ahora leí mucho en la primera parte de la biografía, Gustavo, la importancia de Moura y su equipo en toda la configuración, hasta por competencia o por ayuda, pero siempre estuvo Virus ahí cerca, ¿no? Al principio sí. De hecho, yo recuerdo haber estado en una discoteca llamada La Casona, en el Gran Buenos Aires, en Lanús, cuando murió Federico Moura y fueron los sodas estéreos a tocar con Virus el Guadu Guadu como homenaje a Federico. Eso cerraba la historia. La historia de Virus y Soda comienza a darse cuando ellos entran en la agencia de Carlos Rodríguez Sárez, que era el productor de Virus, de los helicópteros, que eran como bandas New Wave. Claro. Y que Soda entrara ahí y los perfilaba más para ese lado. Después metieron a Riff con Papo, ya los desperfiló por completo. Papo te desperfilaba cualquier cosa. Y ahí el soninista de Virus era Adrián Taberna, al que Federico Moura le dice, vení, acompáñame a ver una banda que me propusieron que produzca, que era Soda Estéreo, que estaba haciendo los primeros palotes. Y le pregunto después a Adrián, ¿qué te pareció? Y dice, son un desastre. Pero yo creo que no serían tan desastrosos. ¿Perdón? ¿Ochenta y cuatro? ¿Qué año se hizo? No, ochenta y tres. ¡Ochenta y tres! ¡Ochenta y tres! Virus, que al principio había sido un grupo rechazado por el público de rock argentino, ya había sacado el tercer disco, el agujero interior, que le produjo el baterista de Riff, Michel Peyronel, que resultó ser un muy buen productor, al menos para Virus. Y con eso comenzaron a tener éxito. Entonces Virus ya era una banda que movía gente, que vendía discos. Y con todo eso en la manga, Rodríguez Ares fue y relegoció un contrato que había firmado Soda Estéreo con CBS, que lo habían puesto en el freezer porque la idea del productor aparentemente era que tocaran canciones de rock and roll en que hace ya no, los temas que hacían los Tintops. Ahí viene la plaga, todo eso. Pero entiendo, qué increíble, ¿no? Como una especie de renacer rockabili, una cosa así. Lo que pasa es que se cumplen en esos días 40 años de un disco fundamental para el rock argentino, que es la dicha de movimiento de los Tuis. Claro. Que ese fue el grupo que quebró un poco el espinazo serio del rock argentino. Y nos hizo bailar y reír. Claro. Después de haber atravesado la noche de la dictadura. Claro, exacto. Venían como, había todo un tiempo efervescente que comenzó cuando supimos que los militares se iban. Claro, exacto. Entonces, Soda Serio es como de los últimos grupos que se sube a esa ola efervescente. Sí. De todas maneras, Soda abandona después esa onda ska, más de Polis, más Madness que tuvo al principio. Sí, lo abandona casi de inmediato. Claro, el primer disco tiene mucho de eso. El primer disco es eso, es la banda New Wave que se forjó al calor del éxito de Polis y toda la movida New Wave, un poco de rey, mucho escablanco, mucha cosa cuadriculada, peinados nuevos. Claro. Que no son los raros peinados nuevos de Charlie. No, no son. Siempre se creyó que una alusión era Soda. Siempre se dijo que Soda Estéreo tenía que ver con eso, pero no. Porque Soda Estéreo al principio tenía vestimentas medio New Romantic. Sí. No tenían esos peinados dark que los hicieron famosos. Claro. Y cuando sale el primer disco de Soda Estéreo, sale Piano Bar, que es el que tiene raros peinados nuevos. Ah, claro. Yo supongo que sería porque los vio por ahí o porque los vio en Nueva York. Claro. Yo creo que es eso. Claro. Ahora, redondeando esta primera parte, esto va a ser una charla larga y apasionante, evidentemente Soda consigue algo que no se podía conseguir antes que era la masificación y se rompe eso de comercial y progresivo. ¿Te acuerdas que antes eran rockeros o eran comercial? No sé si lo rompe Soda, porque a Soda le costó mucho ser aceptado por el público de rock que los veía como muy plásticos. Cierto. Es que ellos proyectaban esa imagen, pero era una ironía lo que hacían. Claro. Y el público no entendía la ironía. Cuando decían somos un conjunto dietético, era porque estaba de moda lo dietético. Claro, te hacen falta vitaminas. Claro, pero el tema dietético, vos veías el primer video con Charles Alberti, volcando unas cosas de telgo, porque parecía esa carina sobre un café con cara de loco. No entendía la ironía que era sobre eso. ¿Quién era una crítica a la sociedad de consumo tal cual hacía el rock? Solamente que el rock en Argentina era muy solemne. A la vuelta de la pausa me vas a contar en qué momento se rompe ese prejuicio y se vuelve masivo Soda hasta tal punto que se despide en River, vuelve en River y todo eso. A la vuelta con Sergio Marchi, hoy invitado de lujo acá en Mega TV, conversando en la noche. Un amigo además que pudimos traer de vuelta a Paraguay con mucha alegría, con muchas ganas y que recibió también el afecto de la gente, por lo que él representa en cuanto a ser el que comunicó con mucha gente que escuchó esta música las historias de estos grupos y solistas. A la vuelta, seguimos con Sergio Marchi. Sergio Marchi, nuestro invitado especial, periodista argentino, autor de numerosos libros. Ayer me decías 10 libros oficiales, hiciste, ¿qué te acordás? Después unos cuantos. Sí, que me acuerdo, no, que son. Que son, 10. Que son, son 10 oficiales y después algunos trabajos de voz writer. Ajá, ok. Y también alguno co-escrito, con otros. Entre los 10 cuentos, los que co-escribí con Fernando Blanco, que son los de los Beatles. Claro. Quiero tocar un poquito, antes de mi pregunta que había quedado flotando, quiero tocar esos dos libros. Entonces, ¿por qué lo hiciste a cuatro manos? ¿Por qué tuvo que intervenir otro y no lo hiciste vos solito? Porque es una historia larga que voy a tratar de hacerla corta. En el año 2001-2002 hubo un quiebre en la Argentina, un quiebre total. Claro. Yo me quedé sin trabajo con la mitad de los ahorros en el corralito. Tenía dos trabajos, había dejado uno, era como que me quería dedicar a la radio. Y me quedé sin trabajo. Y dije, en vez de deprimirme, voy a hacer algo que me guste mucho, no importa si lo puedo vender o no. Y comencé a escribir sobre los Beatles solistas. Ya. Yo dije, esto a nadie le va a interesar. Pasó la crisis, me salió un trabajo en televisión. Bueno, el libro quedó olvidado, se lo comenté a Fernando Blanco y él comenzó a insistir para que lo hiciera, que lo hiciéramos juntos. Y como Fernando sabe muchísimo, me pareció un socio ideal, entonces él estaba con el detalle, la data dura y yo le daba como una forma más literaria. Ok, ok. Y después, bueno, ya lo último, es como que cuesta escribir con otro, es como tocar el piano con otra mano. Claro, sí. Puedes hacer una canción, no un disco. Claro, claro. Pero bueno, ahora entiendo mejor la dinámica, porque el libro, los dos que salieron son del 62-66 y 67-70. Sí, el rojo y el azul, y salió Beatles antes, que es el de los Beatles solistas. Solistas, correcto. Eso fue lo que vos trabajaste sobre Beatles en general. Ahora, para entender todo lo que pasó en el rol argentino y en Latinoamérica, ¿hay que pasar siempre por Beatles? Y en un punto sí, porque si no, no hay rock. Los Beatles hacen explotar el rock, o la noción del rock, o la idea del rock. No sé cómo habrá sido en Paraguay, pero los Beatles en Argentina fueron resistidos. La industria quería el club del clan, quería Parito Ortega, quería el twist, pero no quería la cosa más rock and rollera de los Beatles. Entonces el primer disco lo editaron con el nombre de Los Grillos. Los Grillos, sí, famoso, que ahora vale millones. Claro, ahora valen millones de grillos. Sí, es un incunable. Después, en el 64, llegó un... no era un mail, un memorándum, un telex, que decía, déjense de hacerlos tontos porque esto va a vender mucho en todos lados, y salieron los Beatles. Pero siempre era como una cosa que los medios trataban de dejar de lado. Entonces no había una Beatlemanía. Pero los Beatles son los que despiertan a los que van a forjar el rock argentino a partir del año 66. Basados en una idea que me simplificó Charlie García. Somos jóvenes y hacemos nuestras propias canciones. Ok. Eso fue lo que se recogió como un mensaje central para estos músicos nuevos argentinos. Para lo que fue el rock argentino. Claro, porque hasta ese momento eran covers, era interpretar temas de otros. Sí, o temas muy simplones, Susi la coqueta, Jackie los ciclones. Era todo como muy fórmula y como música joven que no escandalice. Claro. Eso es hasta el 66, más o menos. Y después, eso sigue por otros canales, porque la música comercial argentina fue muy potente. Pero ahí comienza, digamos, como cierta rebelía. Los gatos salvajes estaban en esa movida así complaciente. Pero también escribían canciones propias y en castellano. Y la industria discográfica decía, no, el rock se canta en inglés. Si algún mérito tiene el rock argentino, es haber dominado, como se doma un caballo, la dureza del castellano, para adaptarla a la musicalidad de rock que tiene un molde anglosajón. Claro. A mí me discutían en esa época, la métrica no da, me decían. Yo cuando comencé a traer los discos de rock argentinos, me decían, muy lindo, pero no te das cuenta que está forzada la métrica, porque esto fue, esta es una música para cantarla al inglés. Te lo decían convencidamente muchas personas. En un punto tenían razón, pero lo interesante de la historia es cuando aparece alguien que contradice el sentido común y logra un resultado que nadie esperaba y que triunfa. Y eso es parte de lo que le pasó a rock argentino. Sonaba como, digamos, Charlie García le hacía hacer una prueba al técnico de grabación, porque le preguntaba por las letras, decía, yo te hago una base, te hago una melodía y vos cantame algo en inglés. Y el tipo cantaba en lo que Charlie García denominó el guáreschol. Guáreschol in the night, guáreschol in the day, lo que sea. Bueno, ahora cantame esto mismo en castellano. Y el tipo se quedó mudo, porque además cantabas en castellano y parecías un pavote. Claro, exacto. Entonces, la magia es que justamente Lito Nevia, Moris, en un punto tanguito, hayan podido domesticar eso. La balsa fue fundamental. Sí. Sin la balsa no estaríamos navegando hoy acá. Qué curioso, ¿no? De manera que fue esa conquista, como la conquista del oeste, la conquista del idioma, para el rock, lo que le dio potencia al rock argentino. Qué fabuloso viaje, ¿no? Porque esos tipos tuvieron que romper una cantidad de prejuicios, tuvieron mucha resistencia de los ejecutivos, que obviamente son... No solo de los ejecutivos, de la sociedad. Y de la sociedad. Pero, pero perdón, la Argentina siempre tuvo eso de que hubo tribus alrededor de cada movimiento cultural que fue apoyando. En los teatros, comunidades, viste esa gente que iba a los teatros del suburbio, a los teatros de flores, después a barroque. O sea, siempre ustedes tuvieron gente que, a pesar de todo, contra la corriente, se animó y tuvo el coraje de soportar un proyecto cultural. Bueno, pero eso es lo que hablábamos la semana pasada en la charla. No le temas al viento porque se desplegarán tus alas y se forjarán tus músculos. La adversidad, el hecho de ser combatidos por la industria geográfica, por los militares en el gobierno de Argentina, por los conservadores de derecha, por el ciudadano medio pacato argentino, por los revolucionarios de izquierda que decían que el rock era una herramienta de penetración cultural de Estados Unidos para impedir que los jóvenes pensaran en la revolución socialista. Claro. Hermanos, nos están cascoteando el rancho de todos lados. Claro. Entonces eso te hacía fuerte y hacía que el rock sintiera como la necesidad de demostrar. Por eso el rock argentino comienza hablando como si fuera un viejo con mucha sabiduría. Es cierto. Viste, te habla con un tono medio trágico, que por ahí nos viene del tango. Sí, el pacto trabaja una carnicería. Exactamente, una de las mejores letras del rock argentino. Increíble esa letra. Parece escrita por un señor de 50 años, por lo menos, que ya vivió media vida. Claro, todo concluye al fin, nada puede escapar. Que era una canción de amor que hizo Ricardo Soulet con Boxtey, un poco porque se había terminado en el noviazgo, que hoy tiene 50 años de matrimonio. Ahí quiero un poco volver a la pregunta que había dejado picando, porque después quiero entrar a esa prehistoria de lo argentino que me apasiona además. Soda Estéreo, ya viene mucho después de esto que estamos hablando, ya encuentran también la mesa un poco más servida, los que vinieron en los 80, convengamos, ¿verdad? Ya había un terreno... Había, digamos, como un teatro de operaciones. Claro, exacto. Pero ese teatro de operaciones estaba limitado de alguna manera por lo que eran figuras señeras. Exacto. Papo, Espineta, Charlie García, digamos, ellos tres eran los... El que comienza a romper ahí un poco eso es Juan Carlos Baglieto, que viene con Fito Paez a bordo, después, bueno, Los Abuelos de la Nada, Virus... Y cuando llega Soda sí te diría que hay como un escenario más favorable para ese tipo de música, pero Soda sale rápido ahí. Claro, pero ahí está el punto. Me decía, a principios resistidos, quizás por careta, antes decía careta. Se sigue diciendo. Y bueno, pero ¿en qué momento se olvida todo eso y Soda se vuelve algo tan fuerte como lo que se volvió ya para el segundo disco? En el rock argentino, a partir de Signos. Signos. El tercer disco de Soda. Ahí, ok. Porque nada personal, el segundo, es un salto de calidad y un cambio de identidad musical. Total. Pasan a una cosa un poco más oscura, más en sintonía con lo que estaba pasando en el mundo, cambian de estudio de grabación, van a grabar con un técnico joven, que era el técnico de espineta, tienen más tecnología a disposición y pegó un estirón sonoro. Ahí sale el temblor, juegos de seducción, nada personal. Ahora, eso deja de tener ese sonido tan bombástico de las baterías y es un poco más refinado en Signos, que es como cuando le das el toque final a un mueble, la terminación. Ahí estaban perfectos Signos. Y esos dos discos, nada personal y Signos, que son muy buenos, era una prueba inapelable. Claro, ahí ya no había forma. Entonces ahí, el rockero medio, también, bueno, aparece mi generación, un poco más joven, que acepta todo eso y le parece que está muy bien. Entonces el viejo rockero hippie no tiene más remedio que aceptarlo o en todo caso ignorarlo. Me encanta. Sí, así mismo, los que íbamos a Buenos Aires cada tres o cuatro meses los vivimos y fue extraordinario ese momento también, porque además se estaba creando un nuevo público. Claro que también había pasado Malvinas, que nos olvidamos de mencionar, que tuvo una importancia muy fuerte en la difusión masiva, pero quiero dejarlo para el otro bloque. Bueno. Ese 82 terrible, por la tragedia de una guerra que siempre es discutible, absurda, pero lo que generó como difusión en Argentina y en toda Latinoamérica de la música en español. A la vuelta, tocamos ese tema. Vamos a hablar mucho con Sergio, no se preocupen, vamos a tocar todos los temas. Sergio Marchi está con nosotros conversando en la noche parte 1 de 2, hoy aquí en Mega TV. Ya volvemos. Estoy sentado en un cráter desierto. Seguimos con Sergio Marchi. Va a ser dos capítulos porque todavía no hablamos ni de Espineta ni de Charla. Imagínense ustedes, casi un sacrilegio, Papo, que también tiene su historia. Hoy estuvimos recordándolo de su venida a Paraguay. Vino un par de veces, Papo. Pero quiero remontarme al 82, que nos olvidamos un poco de tocar. Terrible, obviamente, una guerra ahí con un gobierno militar que encuentra por ahí una supuesta salida. Se sacrifica a chicos inocentes, como siempre. Pero con esa obligación absurda de poner música en español, bueno, lo que estaba disponible era el rock argentino. Sí. Es un poco complejo porque yo no encontré investigando el tema un decreto, una proclama que prohibiera la música en inglés. No hubo un decreto. Bueno, la resistencia vino de la gente. Ok. La gente con el 2 de abril, cuando los militares argentinos invaden Malvinas, se vuelve loca. Evidentemente los militares tocaron una fibra muy amplia. Claro. Entonces, yo no me volví loco. O mejor dicho, sí, porque yo pensaba como hippie pacifista que una guerra era una locura, una estupidez, me plastifiqué una foto de leno y salí a la calle a trabajar. Obviamente nadie me dio. Claro. Pero era mi pequeña resistencia individual a la dictadura. Claro, entiendo. Y la gente estaba vivándolo al militar, a Galtieri. Claro. Que después salió a insultarlo cuando perdimos la guerra. Entonces, ¿qué es un partido de fútbol con 600 y pico de argentinos muertos? Una locura. Lo que pasó fue que la gente se subió a esa onda bélica y dijo, no, dejen de pasar música cipaya, esa música del invasor, del enemigo. Imperialista. Y los músicos decían, pero, ¿qué tiene que ver la música con todo esto? Lo que pasaba era que la M podía refugiarse en el tango, en el folclore, en la música melódica. La FM que tenía, era naciente y tenía cierta pretensión de nivel, no podía. Entonces empezaron a pasar rock argentino. Pero se dieron cuenta que no había tantos discos como para abastecer programaciones de 24 horas o de un poco menos, porque ni siquiera creo que transmitían las 24 horas. Claro, pero programación completa de un día. Entonces, las compañías grabadoras ven ahí un negocio, pero no se puede hacer negocio en los tres meses que duró la guerra, o en los dos y pico. Claro. Pero comienzan a contratar grupos. Y eso provoca una explosión posterior, fines del 82, todo el 83, potenciada por ese clima festivo de que los militares anuncian que va a haber elecciones. Y el país, bueno, estaba destruido, pero íbamos a ser libres y mejores, supuestamente. Pero bueno, a ver, se aprovechaban esos dos o tres meses, pero quedó. Y la onda siguió hasta el 84, 85. Sí, sí, después otra vez se equilibran las radios, vuelven a... Se equilibran un poco el país. El país, claro. Cuando, digamos, la ilusión de la democracia de que vamos a poder comer, educarnos y progresar se torna un poco más dificultosa, ahí baja la espuma y la música y el rock argentino cambia, se vuelve más oscuro, más pesimista, más punk. Bueno, ahí quiero entrar fenómenos que a mí me cuesta entender. Me gustan. Sumo me gusta, me transmite algo raro, pero no es para mí la profundidad musical ni el liricismo de Spinetta, ni... Pero son tan fuertes esos fenómenos en la Argentina que generaron también polos de atracción tan intensos que hasta hoy vos ves un pibe de 20 años con la remera de Luca Prodan. ¿Por qué surgieron esas cosas? Digo, sumo por un ejemplo. Sumo, lo que pasa es que sumo es un ejemplo aparte. Luca Prodan realmente era un tipo muy interesante que venía con información que acá no había corrido, información del post-punk, del reggae. Fue sumo el grupo que le enseña a tocar reggae bien a rock argentino. Mabulosos K, Los Pericos, todos se referencian en sumo. Y además traía toda esa cosa de distorsión, de dientes apretados. Y era la banda del cambio de época. Y Luca tenía un carisma profundo. Y era un tipo que además en el fondo comulgaba con el punk y también con el rockero argentino tradicional. Luca nos decía, a ver, yo te doy una guitarita, que él hablaba medio así, y hacerme la tira acá. A ver si sin efecto, sin sonido, sin batería, podés. Eso te da la medida de un artista. Y Luca lo decía. Qué curioso, ¿no? Porque además ahí emergen las pelotas y dividos, que son dos buenos nombres también de esa... Sí, actualmente son bandas de canas muy sólidas ambas. Claro. O sea, quedó algo muy fuerte de la impronta de Luca, a pesar de que Luca no era un virtuoso musical. No, pero tenía la onda, el magnetismo, el conocimiento, el instinto. Qué increíble, ¿no? Al mismo tiempo llevando una vida muy al borde de todo, que fue lo que le termina a matar. Luca cambió de adicciones, cambió la heroína por el alcohol y el alcohol terminó haciéndole explotar el hígado. Bueno, escribiste un libro sobre Papo y Papo, Norberto Napolitano, hay que estudiarlo porque cruza casi todo el rol argentino de los gatos, ¿no? Y antes. Sí. La Pesada, La Cueva, Riff. Personaje difícil de clasificar y difícil también él como carácter, ¿no? Depende. Papo podía ser muy simple o muy difícil. Papo no tenía medias tintas. Si le caías bien, era tu amigo. Y si le caías mal, eras su enemigo. Y era un tipo que la jugaba de tosco. Sí. En el fondo tenía mucha ternura. Se hizo ese personaje también. Tenía un personaje, pero a la vez era como... Digamos, si yo tuve un ídolo dentro de mi adolescencia, pues yo enseguida como me gustaba todo el rock. Claro. Tenía como una variedad de mis ídolos, eran los Beatles. Claro. Pero dentro del rock argentino, mi ídolo era Papo. Porque era el hombre fuerte, rudo, y no el adolescente flaquito, debilucho que yo era. Claro. Entonces me identificaba con Papo. Claro. Y me gustaba mucho su música. Y un guitarrista... Eso sí. Genial. Indiscutible. Con un gusto, con mucha digitación, que además hizo dos fundaciones en la Argentina. Fundó el rock pesado y después el heavy metal. Entonces es un tipo que te asustaba un poco por el aspecto de rudo, pero que a la vez, si vos entendés las letras, tenía como una inteligencia que no terminaba de articularse en un lenguaje fluido. Claro. Tiene que tropezaba a veces con alguna cosa, pero ese mismo error lo hacía interesante a Papo. Exacto. Esa simplicidad de lo que decía. O que a veces se complicaba en el lenguaje. Una vez preguntó, ¿qué quiere decir no obstante? Bueno, a pesar de, bueno. Entonces cantó, no obstante, lo cual me sigue gustando el cabaret. O sea, es una frase ridícula por donde la mire. No obstante, lo cual es una frase culta. Me sigue gustando el cabaret, te la tira abajo en dos líneas. Pero mete un hit como mi vieja, por ejemplo. Bueno, mi vieja no es de él. Pero, claro. Él odiaba esa canción. Y mirá qué curioso, ¿no? Es la que te pide la gente cuando quieren escuchar Papo en un baile, por ejemplo. Sí. Es un cover. Sí. Eso fue como un sketch de un programa de televisión de Tato Bore. Ajá. Que le dijeron, queremos que hagas un personaje. Y fue la época en que el ministro de Economía fue abordado por una jubilada que lo hizo llorar. Entonces, había muchas manifestaciones de jubilados. Y le armaron ese tema de nadie se te iba a tocar a mi vieja. ¿Y quién lo podía hacer sino Papo? Claro. Un italianito, amante de la mamá. Sí, que la amara. Un tipo corpulento que podía defender a la madre. Exacto. Y que iba a inspirar temor. Ahora, ¿Papo era, como se cuenta, esa historia tipo leyenda urbana, ir a comer ravioles con la vieja? Sí. Tenía esa vinculación. Él era muy familiero. Muy familiero. Pero era más, me parece, que más que de ir a comer los domingos los ravioles con la madre, los comía porque vivía con la madre. Claro. Y además, yo creo que era más de llegar tarde el domingo y comer los ravioles fríos a la noche, porque el sábado se había quedado en algún lugar dormido. Esa generación. Mencionaste el otro día también en una conversación a Oscar Moro, a Ricardo Saugle. Gran baterista. Lo estuviste también entrevistando a Ricardo Saugle un poco en una revisión de su obra hace poco. Sí. Esos tipos tenían todos 17, 18, 19, 20 años cuando ya estaban moviéndose para generar una música, ¿no? Depende, pero al principio comenzaban más jóvenes. Ok. O sea, Spinetta cuando graba Muchachos de Papel tenía 19 años. Brutal. Es un personaje que nunca lo cerré bien. Me encanta. Cada vez que habla me encanta lo que dice. Dijo rompa nada, después rompa todo. Sí. Estuvo en Brasil, generó todo un movimiento en Brasil. Vive en Brasil. Vive hasta ahora. Sí. ¿Qué fue Billy Bond en toda esa estructura de la confirmación del rock como movimiento en Argentina, incluyendo el famoso rompa en todo el Luna Park? Yo creo que Billy Bond debería tener junto con Papel la titularidad de lo que era el rock pesado. Ok. La cosa del rock así agresivo. Sí. Billy Bond era eso, era un muy buen cantante. Sí. Y además era un gran productor, lo sigue siendo, y articuló esa idea llamada La Pesada. Él había tenido boliches, había tenido una participación en lo que fue La Cueva, en otro se llamaba Manzana, que era muy conveniente porque la comisaría estaba en la misma cuadra, o sea, no tenías que viajar mucho. Y Billy Bond lo que hacía era abastecer a Jorge Álvarez, a Tecicol, de producción y hacer que los músicos se mantuvieran trabajando en una formación que era como un seleccionado. Curioso, ¿no? Él sabía producir eso, de hecho, él produjo a Sui Generis. Cierto, el primer disco Vida, ¿verdad? Él está ahí. Vida, los tres discos de Sui Generis. Ahí voy a hacer la pausa. Es un articulador. Un articulador. Y La Pesada, un proyecto como raro, como comunitario, porque venían a tocar unos y otros, pasó Le Bon, pasó Cubero Díaz. Era como una especie de... Era un tema de tocan papo y espineta. Imaginate. Sí, podía convocar a todos. Tenía esa cosa de saber producirlos, saber pararlos en la cancha, que era el estudio de grabación, y hacerlos grabar. Les hizo producir discos a Alejandro Medina, solista, a Claudio Gavis. Hasta se anima a una especie de ópera rock. Claro, hizo tontos cuando fue el famoso rompan todo de Luna Park, que a veces dice que lo dijo, a veces dice que no lo dijo, pero que fue una cosa lógica, porque fue un show en el Luna Park, primera vez que se tocaba rock en el Luna Park, donde no solamente estaba La Pesada, iba a estar todos los grupos, porque no éramos tantos como para llenar el Luna Park. Entiendo. No alcanzaba el público. Entonces tenía que estar todos, porque si no, el Luna Park no se llenaba. Trae cada uno su tribu. Entonces era La Pesada, color humano, pescado rabioso, pero comenzó a tocar La Pesada y se veía que en la platea, que era más cara, no había gente y estaba en llena la popular. Dijo, bueno muchachos, ya está, bueno, pásense. Y ahí se asustó el dueño de Luna Park, tito lectura, acostumbrado a las cosas de boxeo, mandó a llamar a los muchachos del gimnasio, mandó unos matones, llamó a la policía, hubo represión. Y ahí Billy Bond gritó, o no gritó, rompan todo. ¿Año? ¿1970? 1972. De ahí sale la ópera Tontos. Vamos a hacer la pausa acá mismo. Impresionante estas historias y es bueno que podamos revisarlas con alguien que las estudió y que posiblemente las vivió también, ya cuando en los 80 se incorpora de lleno a toda la movida, siendo uno de sus principales cronistas y relatores. Sergio Marchi, hoy con nosotros, conversando de noche, ya volvemos. Estamos con Sergio Marchi. Le di una sorpresa, Sergio, para su último libro porque contactando yo con un fotógrafo argentino que vive en Brasil, le conseguí una foto donde está él con los Soda y otros más en Hotel Internacional Asunción. Correcto. ¿Te habías olvidado de esa foto? Yo no sabía que existía la foto. Quizás la haya visto alguna vez, pero no sabía que existía. Por lo menos en mi mente no estaba. Así que me diste una clave y se la pedí a Martín Gurfein y con mucho gusto la cedió para el libro de Gustavo Cerati. Martín Gurfein que me contó que cubrió eso para siete días. Probablemente. Revistas de actualidad. Eso también, Sergio, qué difícil fue esa relación del caretaje del establishment televisivo, de las revistas, de la farándula argentina con el rock. Siempre fue una convivencia medio tensa esa, ¿no? Al principio era de franca hostilidad. Directamente. Directamente. Eran hostiles, pero también les llamaba la atención, sobre todo a partir de Adiós Sui Generis, les llama la atención cómo es que estos dos flaquitos llenan dos veces el Luna Park. Era algo inédito. Nadie había llenado dos veces el Luna Park. De hecho, no se tocaba rock en el Luna Park desde aquella cosa de Billy Bond. Sí, sí, sí. Vamos a dejar para el segundo capítulo Charlie y el Flaco porque son dos mundos, dos universos. Pero en este último bloque de este primer programa, por lo menos quiero acercarme al fenómeno porque vos decís Adiós Sui Generis como un fenómeno representativo. Que llegó muy rápido. ¿Por qué se separa tan rápido Sui Generis? ¿Charlie ya estaba inquieto con otra cosa? Charlie ya quería hacer otra cosa y Nito ya estaba aburrido también. Lo que pasa es que era un grupo que tuvo mucho éxito y enseguida se dieron cuenta que no tenían para dónde crecer. Que el circuito era siempre lo mismo. Que tocaban en teatros de Buenos Aires, llenaban, iban a Córdoba, a Rosario, tal vez a Mendoza, quizás a Comodoro, a Rivadavia y no había más. Ahora, convengamos que también el sonido era más acústico, más CrossFit Las Nases, era más por su fieco. Al principio sí, después se fue sofisticando porque después salieron, cuando salieron Después de Vida, que fue el primer disco, ya agregaron Bajo, Batería, después tuvieron a dos profesionales como Juan Rodríguez y Rinaldo Raffanelli. Cierto. En algún momento le ponen la guitarra y después, bueno, evolucionaron. Y ya el tercer disco, Charlie tenía plata, compró los sintetizadores, fue para el lado progresivo y Charlie sentía que había como un límite y que tenía que quebrarlo. Y Nito decía también que se aburría y sabía que si Charlie quería quebrar la banda no tenía sentido que él se opusiera porque las canciones eran de Charlie. Claro. Y había buena relación entre ellos. Se separan y se van a vivir juntos al mismo hotel. No te puedo decir. Y se gastan la plata que ganaban a Dios y Género viviendo en un hotel. Porque era que venía uno, que se pedían una hamburguesa, que venía otro, que le daban de comer. Y el hotel, que es caro. De vuelta eran chicos de 25 años nomás también. Eran 24 años. Claro. O sea, que habían tenido un gran éxito. Habían tenido mucho éxito, pero no te olvides que no eran muy duchos en los negocios. Yo creo que vieron la mitad de la plata que tenían que ver. Es toda una historia también esa de explotación de muchos músicos en esa época. Sí, bueno, es histórica. En todas las latitudes. Los derechos de autor, una cantidad de problemas, ¿no? Les pasó a todos los rockeros en un momento dado, ¿no? Totalmente. Hasta los Beatles. Sí, bueno, a los Beatles le pasaba que le pagaban una regalía muy mala. Sí. Después, bueno, no tuvieron plata chupada. Tuvieron la plata, pero no tuvieron la habilidad de negocios. Por eso, yo me revelo contra esa idea de que el rockero tiene que ser un hippie que está alejado de la plata. Claro. Y que no tiene que conocer el negocio para no contaminarse. No. Tiene que conocer lo más posible el negocio para que no lo estafen. Porque el día de mañana te quedás sin éxito y tenés que seguir viviendo. ¿Vos sabés que una vez le dije a Axl Rose, dijo, estudia una economía. Si van a hacer rock and roll, estudia una economía. Está muy bien. Está un buen consejo. Bueno, se me ha quedado tiempo. Derecho intelectual hay que estudiar. Claro, ¿verdad? Derechos intelectuales. Sí. Y ahora otra vez con los streaming vuelve a ser un problema grande porque nos están dando lo que tienen que darle. Hay una picardía a través de ese mundo. De vuelta, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, tengo que hacer el primer corte de la primera parte. Te explotamos laboralmente, Sergio, pero es para alguien... No, yo te voy a sacar. No estudié economía, pero ya tengo 60. Mañana vamos a seguir esta charla imperdible. Estamos haciendo un recorrido completo del rock argentino, ese rock que tanto nos gusta y que tanto influyó también en Paraguay. Me olvidé de preguntarte ya para terminar. ¿Tenés dos hijos? Dos, sí. Ok. ¿Cómo se llaman? Antonio, que está acá detrás de cámara, que tiene 19, y Nina, que tiene 23 y que estudia cine. Ah, qué bueno. Y que ha hecho un corto divino llamado Betty, dedicado a su abuela, Betty con I, no con Y. Y, dedicado a su abuela, que lo hizo con un celular y que es una maravilla, obviamente, la mirada de padre. ¿No está en YouTube? Pero, ¿cómo? ¿No está en YouTube, en algún lugar que podamos verlo? Está en YouTube. Ok. Betty Coni, creo, está en YouTube. Estuvo en un par de festivales, en Tokio. ¿Y cómo buscamos el nombre de la autora? Nina Marchi. Muy bien. Vamos a despedirnos con eso. Qué buena noticia esa no la tenía. Y mañana volveremos con Sergio, para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, decíamos, y que nos explica también momentos de nuestras propias vidas, porque muchos crecimos, lloramos, nos reímos, nos casamos, nos divorciamos con esta banda sonora que Sergio ha capturado en 10 libros fabulosos. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Mario. Hasta mañana con Sergio Marchi, conversando la noche, capítulo muy especial de nuestro programa aquí en Mega TV. Gracias y buenas noches. Gracias.